En la vereda La Garita, jurisdicción del municipio de Río Viejo, sur de Bolívar, se logró la detención de estos dos hombres, que según el ejército hacían parte de la Comisión Minera de las Redes de Apoyo al Terrorismo del Frente Alfredo Gómez Quiñones del ELN. La importancia de este resultado radica en que por fin, a través de medios probatorios jurídicos, se logra la conexión entre el delito de minería ilegal por parte del ELN. Este grupo terrorista, ya dentro de su estructura, dentro de su organización, ahora le agregó una comisión más que la Comisión Minera. Esto con el fin de explotar ilícitamente todos los yacimientos de oro, especialmente estamos hablando en este caso en el sur de Bolívar. Alias Tocayo era presuntamente el cabecilla de la Comisión Minera y hombre de confianza de alias Búfalo, quien llevaba alrededor de 15 años en la organización terrorista. Esto está enfocado especialmente a fortalecer las finanzas ilegales del grupo ELN en el sur de Bolívar. Las tropas llegaron al sitio mediante técnicas de asalto aéreo, donde ubicaron a los sujetos. En el cambuche que minutos antes de la detención de los dos hombres había sido abandonado, se hallaron documentos y material de comunicaciones. También hay que resaltar que desafortunadamente estos terroristas con estas prácticas ilegales y que atentan inclusive contra el derecho internacional humanitario, afectan totalmente la quebrada Norosí. Esta quebrada prácticamente está seca, ya no produce ni provee el agua a los campesinos de la región, lo cual es un derecho muy delicado y muy grave. Ambos sujetos tenían orden de captura emanada por la Fiscalía 9, especializada en delitos contra los derechos humanos y eje temático del medio ambiente, y eran requeridos por los delitos de concierto para delinquir agravado, financiamiento al terrorismo, explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales.